Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Claro, el momento de empezar a mover un poquitito el cuerpo, de ver obras maravillosas como en este caso Vacío Tango, allí en el Teatro Moliere. Estamos en comunicación, en este caso, vía Zoom, lo vamos a hacer con Agustina Viñó, con Hugo Mastro Lorenzo. Ellos son directores, justamente, coreógrafos y protagonistas de este, digamos, gran evento que tiene que ver con Vacío Tango. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Romina Suaznávar es mi nombre. A ver, los veo, los veo, en cualquier momento los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, ahí está. ¿Nos escuchamos? A ver, un poquitito bajito, ¿no? A ver, ahora. Sí. Ahí está. Ahí, escucho. Hola, Agustina. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer. Hola, buenas tardes. Qué placer recibirlos aquí en Hora 15. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, contanos, cuéntenos de qué se trata, primero, Vacío Tango, que me llamó muchísimo la atención el nombre. Quiero saber por qué le pusieron este nombre, Vacío Tango. En realidad tiene que ver un poco con ciertas, como un resumen de ciertas temáticas que tiene el tango. Casi diría que el tango siempre habla de aquello que falta, ¿no? Sí. El amor perdido, la madre no está, el barrio no está, la casa tampoco está, como que habla de pasado y de aquellas cosas que faltan. Entonces, Vacío empieza a ser como una síntesis, un poco en la mirada hacia atrás y tradicional, se puede decir, de los típicos tangos. Pero a su vez también queríamos corrernos de cierta temática del tango for export y tratar más que nada las letras del tango y con una mirada un poco más contemporánea de aquella tradición, ¿verdad? Bien, qué interesante. Ahora, ¿hay bailarines en escena? ¿Están ustedes, además de estar detrás de escena, están arriba del escenario? ¿Cómo se maneja? ¿De qué se trata específicamente la obra? ¿Cuántos son en escena? Bien, somos dos en escena. Sí. La obra es un timponeo, intercala permanentemente con un material audiovisual, que es como que lleva adelante el video del relato. Y nosotros dos en escena, que tenemos la obra, pasa desde el teatro de texto, hay un tema musical y cantado, y bailado, coreografiado, por supuesto, siempre con elementos que tienen que ver con un lenguaje simbólico. Pero como intérpretes somos nosotros dos, interactuando con este material audiovisual, y Hugo tuvo la hermosa idea en esta oportunidad de hacer invitados en cada función. Tenemos a nuestros invitados que siempre son propuestas diferentes en cada función, que por ahí tienen que ver con el lenguaje de tango, pero siempre abordado desde el contemporáneo, desde una dramaturgia. Así que siempre tenemos un convite diferente en cada función. ¿Y este invitado, digo, sube al escenario a cantar, a tocar, a hacer algo con ustedes, o simplemente como espectador? ¿Se puede decir? En general son, hasta el momento son dúos invitados, y tienen que ver más con la danza o la danza teatro. Hay una apuesta performática en general, y justamente creo que traemos invitados a aquellas personas que también están en otra búsqueda del tango. Creo que ese es nuestro perfil también, y queríamos abrir la puerta a quienes estaban también en esa misma búsqueda. El tango se mantuvo por mucho tiempo, tal vez en este baile tradicional, que son las exhibiciones de la milonga, y la otra son los espectáculos por espor. Claro. Que por ahí ya tienen que ver con otro tipo de tratamiento, más ligado a esa cuestión Broadway que había en algún momento también, y que llevó aparejado toda una estética que tuvo que ver con, insisto, con un momento histórico que por ahí fueron los 70. Así que estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿no? Seguro, seguro. Para ello lo que cambia aquí en Vacíos, que justamente no es un show con números inconexos, sino que tiene un hilo argumental general, hay una dramaturgia que va transitando por estos distintos vacíos, pero tal vez el condimento interesante también, por el cual cada función es distinta, cada vacío es distinto, decimos, es que el invitado lo hace diferente con esa propuesta que casi diría que está en el medio y se transforma un poco a la obra. Así que tiene un juego interesante también desde ahí. Fantástico, claro, y muy lindo condimento, ¿no? Estamos hablando con Hugo Mastro Lorenzo, con Agustina Viñó, ellos son directores, coreógrafos y protagonistas justamente de Vacío Tango. Recién veíamos en pantalla, aquellos que nos están viendo a través de comedios.com, por streaming, un pedacito del video, ¿no? De algo de ustedes justamente actuando maravillosamente bien. Y tenemos también que decir que su producción anterior de Volá se presentó con un éxito realmente rotundo internacional por más de 36 ciudades de Europa, de Asia, de América, declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, ganadora de los premios Tango como mejor espectáculo. Quería saber, chicos, cómo lo escribieron, cómo lo pergeñaron. Esto fue antes de la pandemia, después de la pandemia. Dijeron, nos ponemos a hacer algo copado y salió Vacío Tango. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo surgió? Antes de hablar de la génesis de la obra de Vacío, quiero hacer una aclaración. Hugo es un director dramaturgo. Por supuesto que siempre estamos en la cocina, pero sí es importante destacar eso, porque en la danza es poco habitual destacar como la figura del coreógrafo y del director, que es fundamental, digamos, porque uno en el camino del arte puede tener conocimientos que están ligados con distintos lenguajes, pero tener un director que pueda amalgamar todo eso en un material concreto, real, es fundamental. Así que quiero aclarar eso y destacar eso. Antes de hablar del tema de la génesis de Vacío, que fue muy interesante también cómo se gustó. Bien. Vuelvo un momento atrás con lo que decías acerca de Volá. Volá lo estrenamos en el 16 y giramos justamente hasta que inició la pandemia. O sea, estuvimos cuatro años de gira, sí, tres continentes, se tradujo a seis idiomas, porque tenemos partes de teatro de texto, parte de teatro físico, por supuesto también danza, teatro, y por ahí a esto hace referencia a August. Si bien estudiamos varios campos, el tema de poder hacer un lenguaje como del todo, y que amalgami, que no se vea cada escena como un poco cortada por hacha, digamos, creo que hace a un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo. En diciembre del 19 empezamos a desarrollar la dramaturgia de Vacío, y lo curioso es que por ahí tenía mucho que ver con lo que iba a ocurrir después, porque eran dos personajes que estaban encerrados, chateaban y se contaban historias, dice el texto, antes de morir el día, pero no se podían ver nunca. Y esta historia después cobró todo otro sentido cuando en marzo del 2020 vino la pandemia. Volviendo a Vacío Tango entonces, ¿dónde adquirimos las entradas? ¿Cómo hacemos para verlos? Bien, entradas por Tiquetec, las funciones serían los domingos a las 19 horas, en Moliere, esto está en Valcarce 682. En Santelmo. En Santelmo, exacto. Bárbaro. Así que vamos a tener ahí dos funciones, lo que resta de septiembre, y después nos vamos cerquita también, pero nos mantenemos ahí en Santelmo. Perfecto, vamos a estar allí entonces. Muchísimas gracias chicos por esta comunicación, un placer. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Agustina Viñó y Hugo Mastro Lorenzo, de directores, coreógrafos y protagonistas de Vacío Tango, Teatro Moliere, domingos, 19 horas. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en...